La idea es estar dos veces acá, estamos en el barrio La Valle, en la Junta Vecinal, los lunes y los miércoles, de 9 y media a 11 y media, trabajamos con la población de 10 años a 16, obviamente si hay algún chico más grande o un año más chico también se puede tomar. La idea es brindar un espacio donde con el deporte, está bien, inculcar un modo de vida sano y que se puedan venir a divertir también los chicos aprovechando que esto es gratuito. Claro, totalmente, me imagino que generar también el vínculo entre esas edades que hay veces que de otra forma quizás no se conectan tanto. Claro, es decir también las edades y el tiempo, siempre decimos tratar de que el tiempo ocio ese que pasan los chicos, estando en la casa o deambulando en el barrio, que lo aprovechen y que hagan una actividad deportiva, me parece súper importante. Los chicos del barrio se puedan empezar a relacionar un poco más, no solamente desde el celular, sino también desde el habla, de la escucha y de la mirada, que es importante. ¿Cómo son las clases? Bueno, las clases tienen una parte de perfeccionamiento físico y después también futbolístico, tanto de lo técnico, más que nada se hace mucho hincapié ahí, en cómo pegarle a la pelota, los perfiles, bueno, es todo lo que conlleva la actividad deportiva del fútbol. ¿Tienen algún requisito específico para poder inscribirse los chicos? No, no, vienen acá a la junta, se inscriben, pasan todos sus datos, bueno, la idea es conformar un grupito ahí de WhatsApp y para mantenernos un poco más comunicados. En inscribirse se pueden inscribir durante todos los días de la semana, viniendo acá, consultando por el taller, así que nada, se pueden inscribir. Y nosotros recalcamos otra vez que estamos los lunes y los miércoles de 9.30 a 11.30. No es necesario venir a horario, está bien, es decir, la idea es que estén, que estén acá. Esas dos horas que estamos acá estamos para enseñar y para que estén contenidos los chicos. Porque bueno, ahora estamos acá bajo techo, pero bueno, la idea también es salir al aire libre y también hacer otros encuentros con otros barrios, así que bueno, la idea recién comienza, digo. Tiene un título bastante lindo el programa que es abrazado en mi ilusión, así que bueno.